Cuatro personas que se movilizan en un taxi resultaron heridas luego de que el vehículo chocara contra un árbol ubicado en un separador de la vía entre Bucaramanga y Girón, a la altura del barrio Bucaramanga. Los heridos fueron ayudados por conductores y transeúntes y remitidos a centros asistenciales. Al parecer, el hecho se presentó por exceso de velocidad al conductor del taxi.